El asesino profesional mata con revólver y son dos tiros en la cabeza, uno aquí y otro aquí. En la cárcel hay mucha técnica porque hay presos que se suben por el recto un tubo de PVC, que es de plástico duro, y dentro del tubo va un puñal. Medellín es importante en el mundo y reconocida en el mundo por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí es muy normal matar en Colombia porque es un país en guerra, es un país donde a mí me han matado mis amigos, yo he matado a los amigos de muchas personas, he matado a muchas personas, y es normal, se llama cultura de la violencia. Las torturas en la mafia son un cable en el dedo gordo del pie, ahí está el negativo, el positivo viene al pene del tipo que estamos torturando, y ahí hay la energía. Esa tortura son tres días hasta que la persona habla. Otra tortura es coger y meterle un trapo en la boca, y lo tienes que tener ahí, y coge una toalla que está impregnada con agua, jabón y gasolina y te la ponen aquí. Y tú te chupas eso, y los hombres te ponen para reventarse, y tú tienes que controlar el trapo, y entonces eso es una tortura brutal. El asesino profesional mantiene su pistola montada, la mantiene asegurada. El asesino profesional mata con revólver, y son dos tiros en la cabeza, uno aquí y otro aquí, de arriba de las cejas para acá. El asesino que no es profesional dispara aquí para abajo porque tiene miedo, o te pega un balazo aquí o aquí, o te lo pega aquí en el estómago, te puede salvar, pero aquí y aquí no tiene salvación, son dos tiros. Esa se vea muy feo, en realidad. Gracias. Con gusto, señorita. Medellín es una ciudad muy hermosa, clima muy bueno, pero Medellín está construida sobre un cementerio. Ninguna organización criminal en el mundo ha enfrentado un estado, y ha matado 540 policías, y ha herido 800. Cuando tú pasaste por estas calles para venir a este hotel, pasaste por pura zona de guerra, a mí me han estudiado muchos psicólogos, y no tengo trazas de psicopatía en mi personalidad. Yo desde muy niño era obnubilado, fascinado por las armas. Yo quería ser bueno e ingreso a la Marina de Colombia, y yo era con bambón, y era fuerte. Después voy a la Marina y veo que me estafaron, porque no habían barcos de guerra, sino unos barcos de madera viejos. Me retiro, yo no quería ayudar a mi familia, yo solo quería disparar, solo quería matar, quería adrenalina, y el dinero bienvenido. Gracias a Dios, mi hijo, está en Estados Unidos, en Nueva York, en el primer mundo. Él sabe que su padre es un asesino, la mamá le ha hablado, él lo ha tomado muy naturalmente, porque él aprendió a gatear en la cárcel, porque él estuvo conmigo hasta que tenía más o menos cinco años de edad. Él ya sabe, ya está direccionado al trabajo y al estudio. No hay ningún peligro, y si él quiere matar, es problema de él. Si alguien por venganza, en contra de mí, ya mata a mi hijo, yo no lo perdonaría, lo buscaría y lo mataría. El turismo de Medellín es de menores de edad, de cocaína, de Pablo Escobar y de Popeye. Medellín es importante en el mundo y reconocida en el mundo por Pablo Emilio Escobar Gaviria. A mí si me van a matar, que me maten de bala, de miedo no. No le temo a caminar por la ciudad, ando tranquilo, no vivo pensando en que me van a matar. Primero, yo ando en las manos de Dios. Segundo, tengo amigos poderosos que me protegen. Yo sobreviví a la cárcel, a tantos atentados, a tanta muerte, a tanto peligro, porque éramos más de seis mil asesinos encerrados en una prisión, todos guapos, con armas de largo alcance, fusiles, ametralladoras, pistolas, revólveres, granadas y lanzagranadas. Sobreviví por mi disciplina, sobreviví por mi experiencia, y sobreviví porque supe hacer las alianzas correctas. El que fue tu enemigo y ahora es enemigo, de tu enemigo puede volver a ser tu amigo. En la cárcel hay mucha técnica, porque hay presos que se suben por el recto un tubo de PVC, que es de plástico duro, y entra el tubo a un puñal. Y cuando van a apuñalar a alguien, un tan de excrementos humanos el puñal y te apuñalan. Este muere inmediatamente, pues la infección es brutal. Estamos en una sociedad llena de odio, llena de muchísimas cosas. Así como hay tantas personas buenas, hay un poco de personas malas. Son menos las malas. Entonces, que sueñan que yo vuelva a la prisión. Cuando tú eres un asesino, el alma muere. Por eso nosotros no lloramos. Yo siento que uno tiene el alma muerta. Soy espiritual y todo, pero uno tiene el alma muerta, no tiene alma. Esa es la voluntad de Dios, que me está dando una segunda oportunidad en la vida. Dios siempre perdona. Aquí tengo otro balazo, peleando con la policía y el ejército y con la DEA y la CIA. Sino que como yo disparo con esta mano, siempre tiran a dañarle la mano a uno y me pegaban acá. Y cuando ya me derían, cogía con este y pin, pin, pin. Para eso soy bueno. Para mercar sin planta y hacer el amor sin ganas. Se fue de aquí y me llevó la arteria. Me sacaron de acá una vena y la colocan al contrario para que se suplante la arteria. Hemos luchado la vida. Somos guerreros. Mira acá, todo este brazo va en calaveras y en la mitad una vela con unos humus. Porque termina una manga en calaveras desde el hombro y aquí atrás. Falta otra calavera más y después termino la manga. Aquí significa la muerte. Por eso tiene hasta la palabra soldado aquí. Y el general de la mafia. Y acá, Jesucristo, aquí viene puras figuras religiosas y este significa la vida. Entonces, el que quiera escoger, escoge la muerte o la vida. Toda esta mano va a ser de Dios y esta va a ser del diablo. Esta es la tumba de mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria. En el patrón, la fuerza tan brutal. Era un hombre demasiado fuerte y no le temía esto. Esto lo tenemos garantizado todos. Aquí no hay nadie que salve de esta. Y él sabía que esto era una realidad y era la salida de él. La salida de él era la tumba. Mira, estos son mensajes que vienen gente de todo el mundo. Vienen de Honduras, de Bolivia, de todo el mundo. Y le dejan estos mensajes al patrón acá. Aquí la gente viene a pedir milagros, viene a pedir empleo, viene a pedir dinero. Aquí vienen a bendecir armas para cometer homicidios. Las colocan acá, las bendicen, por eso la policía vigila mucho. Acá la gente viene, inhala cocaína en la tumba del patrón. Aquí viene y le dejan marihuana. Y la tumba la cuidan porque los satánicos quieren tener la calavera de Pablo Escobar y muchos mafiosos. Porque esto es una payasada de cárcel, no era una cárcel de verdad porque nosotros la ganamos en una guerra. Habían prostitutas, había licor, drogas solamente de marihuana porque el patrón no permitía la cocaína ni otras drogas. Estábamos allí todo el tiempo, había toda clase de diversión. ¿Y qué era lo más importante de acá? Este era el centro de operaciones del cartel de Medellín. Y de aquí se manejaba el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Yo estoy muy feliz de estar acá porque éramos más de 3.000 asesinos de Pablo Escobar y el único en este momento que tiene el privilegio de estar acá soy yo. Yo me siento contento, hay buena energía. Yo siento la presencia del patrón acá. Aquí luchamos, aquí vivimos, aquí guerriamos, aquí burlamos a los norteamericanos, al ejército de la República de Colombia, lo burlamos acá. Acá dentro de esta cárcel matamos a los dos socios de Pablo Emilio Escobar Gaviria. No los torturamos porque eran nuestros amigos. Y en la mafia cuando es un amigo no se tortura, a no ser que haya una traición muy grande y haya que sacar información. Eran hombres muy poderosos y muy ricos, no se podían humillar porque teníamos amor por ellos y porque los respetábamos les disparamos dos veces en la cabeza y listo. Después los descuartizamos y los quemamos porque ellos cometieron el peor error en la mafia que es la traición. A mí me duele el país, pero el 99% de la clase política colombiana son unas ratas. Y con la clase política que hay ser un bandido es un honor. La gente está mamada de estos malditos, miserables que todos los días salen en la televisión, en la radio, las investigaciones de que nos han robado. Entonces, hacia mí va el voto de rechazo y la gente cree en mí porque yo ya abandoné la ambición. Y quiero ir a la política. El amor que me tienen las personas en la calle. ¿Por qué me quiere la gente en la calle? No porque fui un asesino. Por lo que hice, no. Porque he logrado reinventarme, porque soy lo que pueden tocar de Pablo Escobar, que fui un hombre bueno con los pobres. En la guerra murió mucha gente, pero guerra es guerra. Muchas gracias. La gente es buena conmigo, se toma fotos. Si hay alguien entre la multitud que me quiera agredir, me quiera matar, ya es problema de él. Yo no pienso en eso. Es un fenómeno de total ignorancia. Eso no deja de ser un estereotipo de Hollywood. Porque es como si vino aquí este actor de Rápido y Furioso. Así están viendo a un Popeye. Pero de una película real que mata como matan en las películas, tortura como torturan en las películas, vive como en el Bollywood. Este es mi botón de plata. Este, sí. Este es de otras personas que ellos representan, que ellos administran. Y este es el mío. YouTube Star. Sí, una estrella. Sí, gracias.